Bienvenidos a mi canal, yo soy Naya Che y el día de hoy miren dónde me encuentro. Ando en una nueva tienda aquí en Ciudad de México, donde van a encontrar muchísimo material, miren, de decoración, follaje, macetas y muchísimas cosas que a ustedes les van a encantar. Así es que quédense a ver este video porque tienen cosas padrísimas. Ahora me encuentro en esta nueva tienda que se llama GMI, creo que ya así se dice, pero bueno, el logotipo es JMY, miren, pero se pronuncia GMI. Y nos ubicamos aquí en República de Uruguay número 117, aquí en la colonia Centro Ciudad de México y pues manejan muchísimo, miren, follaje, plantas, macetas y bueno, una gran variedad de cosas es importador directo de estos productos. Así es que tienen muy buenos precios. Los vas a encontrar en esta ubicación de lunes a sábado de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Hacen envíos a toda la República a partir de 10 mil pesos. Si vienes a tienda, el mayor es a partir de tres piezas. Una pieza también te venden a precio de menudeo y bueno, ellos también te van a mejorar el precio. Si tú compras por caja, te van a hacer un descuento del 10% y si tú compras por bulto, pues te van a mejorar el precio. Así es que eso ya lo tienes que chequear directamente con ellos para que tengan sus mejores precios. Tienen productos muy buenos y también manejan artículos conforme va pasando la temporada. Por ejemplo, en diciembre y todo eso también manejan como ese tipo de flores, no sé, nochebuenas. Y vamos a estar trabajando constantemente con este proveedor para hacer actualizaciones. Así es que si lo visitan, por favor, no olviden mencionar que vienen de parte de Nayeché. Metros más cercanos es Zócalo o Pino Suárez. Estamos muy cerca de estas estaciones del metro. Y bueno, para que te contactes con ellos, el número de WhatsApp va a estar apareciendo aquí en pantalla. Puedes checar su catálogo y todo lo que manejan para que hagas tu pedido. Y también aquí en tienda las formas de pago son efectivo, tarjeta o transferencia. La transferencia está a partir de 200 pesos. Así que pues está súper bien. Y recuerden que aquí en Ciudad de México la mayoría de tiendas ya no da bolsas para que te traigas tu bolsita y puedas llevarte tus productos. También chequen bien su mercancía antes de salir de la tienda porque no hay cambios ni devoluciones. Así que tengan en cuenta todas estas cosas. Pero van a encontrar productos desde 15 pesos. Tienen cosas padrísimas. Así es que vamos a comenzar. Miren, esta es la fachada de la tienda. Manejan Mayoreo y Menudeo. Y aquí está pues la lona. Es muy fácil de ubicarla. Dice IMEI, creo que así se pronuncia. Tienda Mayoreo y Menudeo. Y muchísimos productos. Es una tienda muy muy grande. Estamos ubicados sobre República de Uruguay. La calle que cruza aquí es Correo Mayor. Inclusive a la vuelta está Plaza Importachina para que te ubiques. Súper fácil de llegar. Y bueno, de este lado también lo que cruza es Avenida Pino Suárez. Y estamos cerca de Metro Zócalo, Metro Pino Suárez. Horarios pues es de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a sábado. El número para que te contactes con ellos va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y pues bueno. Miren, es una tienda muy muy grande. De hecho cuentan con servicio de paquetería. Y aquí entrando vas a encontrar esta sección donde manejan lo que son muchos globos y flores. Manejan bien mucho lo que es también biombos, mucho follaje, macetitas. Y como se podrán dar cuenta es una tienda bastante bastante grande. Con muchos productos muy padres. Manejan Mayoreo y Menudeo. Mayoreo es a partir de tres piezas del mismo código. Pueden ser por ejemplo si te vas a llevar flores que tengan el mismo código. Algunas sí se pueden combinar en color. Y si quieres Menudeo sí te lo venden desde una pieza. Aquí de hecho en las etiquetas te están apareciendo los precios. Y vamos a comenzar el recorrido porque miren, tienen cosas padrísimas que yo sé que les van a gustar. Porque sé que hay gente que busca y utiliza mucho estos productos para decoraciones. Entonces vamos a comenzar el recorrido por este lado porque veo que tienen pues flores y mucho follaje que ahorita está de moda. Miren por ejemplo aquí tienen hortensia, dice hortensia de vara. Si tú vienes por una vara te va a costar 60 pesos. Si tú te llevas a partir de tres piezas del mismo código te va a costar 50 pesos cada varita. Tienen por ejemplo miren de color vino, de color blanco y aquí alcanzo a ver una que es como palo de rosa. Y por acá abajo tienen este otro diseño. Como se podrán dar cuenta las flores son de muy buena calidad. Como les comentaba son calidad importación. Miren calidad importación. Por ejemplo esta que es una orquídea cuesta 35 pesos si vienes por una pieza 25 a partir de tres cada ramita. Vamos a mencionar en el video precios de mayoreo para que pues tú tengas en cuenta los precios que manejan en esta tienda. Por ejemplo miren manejan la vara de mariposa que está mucho de moda en ramos. Cada varita te va a costar 40 pesos. Y está muy padre. Déjenme ver si puedo ver cómo viene una varita para que se las muestre. Miren así es una vara vienen así las maripositas para que tú las pongas en tus arreglos. Miren de hecho aquí se ve la mariposita. Y esto de aquí de la parte del tallo se puede decir es como de terciopelo. Es que no alcanza a apreciar primero. Ahí está aquí la aprecia. Es de muy buena calidad. A lo mejor mi toma no es la mejor pero si se ven de buena calidad. Hay diferentes colorcitos. Es lo que les digo mientras en la etiqueta aparezca el mismo código si puedes combinar en colores también. Por ejemplo esta que se llama estrella de paja dice que está en 30 pesos de mayoreo. Y el código pues aquí está miren son tres colores. Rosa, anaranjado y blanco. Y aquí está otra formita miren. Aquí están los precios también para que los aprecien. Es una tienda bastante grande pero con cosas padrísimas. También por ejemplo tienen el clavel también. Que este lo buscan bastante en 15 pesos de mayoreo. Y estas que son unas que pues no pueden faltar en los adornos de flores miren. Esta que se llama amaranto 40 pesos. La varita miren. Y viene así en esta bolsita para que no se te maltrate. Siento yo que está bien. Yo la verdad no conozco de este tipo de materiales. Pero pues creo que está bien. Tienen varios colores miren. Tienen rosa pastel. Tienen este como que es un lila o moradito claro. Tienen como beige, blanco. 40 pesos cada varita. Tienen por acá este que se llama pasto de seda en 50 pesos igual cada varita. Viene bien protegido en su celofán para que no se te maltrate. Naturaleza muerto también 45 pesos miren. Viene así el ramillete. Muy bonito en diferentes colores. Y también este junco en 75 de mayoreo miren. Vienen varios colores muy bonitos. Por acá tienen este otro que es plumas mix. Dice aquí. En un costo de 105 de mayoreo. Pero miren como viene el ramito. Viene así combinadito. Este en estos tres colores. Ese es como trigo ¿no? Bueno así parece. Y está bien padre el ramito. Por acá miren. Tienen rosas gigantes en 40 pesos de mayoreo. Todos recuerdan que mayoreo es a partir de tres piezas. Y los envíos pues son a partir de 10 mil pesos. Porque es una tienda pues importadora. Recuerden que normalmente los importadores siempre manejan cantidades grandes para envío. Así que si quieres hacer negocio con este tipo de productos en tu ciudad. Pues es una buena opción. Te puedes llevar subjetivo de esos 10 mil pesos de toda la tienda. Y pues te va a convenir. Miren esta vara de rosa pastel dice aquí. En 20 pesos la varita. Pero vean que belleza. Es una rosa grande. Muy bien hecha. Muy bien definida. Y los colores están preciosísimos. Miren por ejemplo este es otro modelo. Este es otra vara de rosa. Este es un material diferente. Este está en 15 pesos. Acá tienen más. Miren por ejemplo esta es una vara de rosa. Esta rosa es más chica. Miren ahí pueden ver el tamaño. Están en 40 pesos. La varita. Déjenme ver cómo viene. Así miren. Es que no quiero maltratar. Trae como 6 rosas más o menos. No quiero sacar tantos para que no se vayan a maltratar. Bien 25 pesos. Esta que es cola de tigre. Es un material así muy bonito. O sea muy como chistoso pues. O sea así como que me parece como diente de león. Así como una textura encima muy linda. O sea de verdad. Estas se ven así bien. No sé. Como si pasan ¿no? Si pasan para unos detalles muy bonitos. De florería. Muy elegantes. Como para centros de mesa. No sé si te gusta decorar tu casa mucho con florecitas. Con plantitas. Con macetas. Y a lo mejor los naturales no se te dan. Pues con artificiales. Puedes hacer varios detalles muy padres. Bien por ejemplo. La vara de Margarita. 30 pesos. Está muy bien. Tienen vara de peonia. La peonia también la buscan bastante. Para arreglos de bodas. Este está en 30 pesos. La vara. Y la tienen en varios colores. Miren. La tienen este color. Como meloncito. Color beige. Este que es como lila. Y por acá tienen rama de rosas. Estas son más grandes también. En 30 pesos. 30 pesos de mayoreo. Miren. Es más grande en comparación de las otras. Todas son de diferente forma. Tienen también por acá hortensias. En 40 pesos de mayoreo. Son tres colores diferentes. Y la vara de orquídea. Miren. Aquí está. En 50 pesos. Esta pues ya está enorme. Es mucho más grande que la que vimos al inicio. Igual. Tienen varios colorcitos. Miren. De este lado tienen lo que son biombos chicos. En 120. Si vienes por una pieza. Es lo que te va a costar. Si te llevas por mayoreo. Son 100 pesos. Cada biombo. Y tiene que ser del mismo código. En este caso. Pues yo creo que está muy bien. Porque de estos para decoración. Si necesitas varios. ¿No? Si quieres por ejemplo llenar tu pared. De este tipo de hojitas. Creo que está bien. Estos son por medidas. Aquí por ejemplo. Este dice que es un biombo grande. En 130 mayoreo. Pero vean. Tienen de varias hojitas diferentes. Los costos casi son parecidos. Lo único que va cambiando. Es la forma de la hoja. Ahorita les voy a mostrar. Como los tienen exhibidos. En la parte de arriba. Miren. Por ejemplo. Este es el chico. Biombo chico. Es así. Miren. Es así a lo largo. Pero es. Este. Delgadito. Luego tenemos el grande. Que este es un poquito más bien. Ahí se pueden dar cuenta. Del tamaño. Son. Aquí son dos diferentes. Miren. Por el tipo de hoja. Este es un poquito más grande. Más largo. Este por ejemplo llega. Hasta acá abajo. Y luego está este otro. Que dice. Es. Creo que es el mismo. No solamente que cambia la hoja. Sí. Es este de aquí. Miren. Es este de aquí. La verdad. En metros. No sé cuántos serán. Yo creo que serán como unos. ¿Qué será? Ah. Miren. Aquí dicen las medidas. Para que batallamos. Un metro por 2.30. Y el chico. 70 centímetros por 1.30 metros. También te manejan lo que es el tabique de esponja. Mira. Para tus detalles. En 15 de mayoreo. Son estas que vienen aquí. Que estas son para los arreglos de flores. De las monjas. Y ya les pones. Y las manejan también en forma de corazón. Miren. Y está gruesecito. Este dice que está en tabique de esponja. A ver. Vamos a ver. Aquí está. Miren. Corazón chico. 30 de mayoreo. 40 de menudeo. Esponja de corazón grande. En 45 de mayoreo. 65 de menudeo. Y el tabique de esponja. En 15 de mayoreo. Y 25 de menudeo. Está súper bien. Entonces este. Ese de corazón. Esto por ejemplo. Yo no lo había visto. Creo que no es tan fácil de conseguir. Miren. Así es como se van a ver tus flores. Por ejemplo. Allá tienen también los rollos. Así de florecita más. Pequeña. Ramilletes. Miren. Así para que decores tu cara. Se ve padrísimo. De este lado lo que tienen son muchas. Como plantitas. Miren. Que se llama de esta forma. Barba de viejo. 60 de mayoreo. Y de esta. Miren. Se pueden llevar como de estas de color de otoño. Y de esta. Color este. Pues verdecito. Está padre. Está padre. Por acá tienen. Vara de hojas. Igual. Es diferente modelo. En 23 de mayoreo. Miren. 23 pesitos. Tienen en esta forma. Y así. Tienen este color también. Miren. Como. Rosa claro. En rojo. Beige. Son los colores que hay. Aquí por ejemplo. Está en 25 varas de hoja. Pero esta es una hoja diferente. Esta es como redonda. La otra es en punta. Tienen también hoja de vikingo. En 60 pesos de mayoreo. Igual. Miren. En este color muy otoñal. Hay varios. Ah. Miren. Por ejemplo. Aquí dice vara de cerezo. Que los cerezos me parece que son estos. Si no estoy mal. Creo que son estos. Miren. Por acá arriba tienen estas flores o varas enormes. Que son como para los jarrones o floreros enormes que van en las esquinas. Así como en la esquina de la sala. O no sé para qué otro tipo de detalles se puedan utilizar. Yo la verdad no sé mucho de decoración con flores y eso. Pero he visto que los ponen como en los jarrones como de madera. Muy bonitos. Ahorita les voy a checar el precio de esas. Porque esas están hasta allá arriba. Creo que de aquel lado está el precio. Miren. Tienen hoja de arce. Que es esta que está aquí muy bonita. Está padre. Miren. En el centro trae como una florecita. Esta está en un costo de 30 pesos de mayoreo. Tienen vara de camellia en 40 pesos de mayoreo. Miren. Ahí está el precio. Y esta es una flor muy bonita. Aquí estoy conociendo más de florecitas. Que la verdad. Pues no. No las conocía yo. Por ejemplo. Esta es una vara de 40 pesos. Así bien. Para que vean. Esta es una vara de 40 pesos. Está largo el tallo. Y trae así las florecitas. Tienen muy buena calidad. La verdad es que sí tienen muy buena calidad. Hay diferentes calidades también en este tipo de materiales. Que es lo que yo me he dado cuenta. Más que nada cuando he visto los arreglos. Los centros de mesa y todo eso. Porque sí hay esta decoración muy elevada en precio. Y hay muy económica. También depende del presupuesto. Del público al que te vayas a dirigir con tus arreglos. Miren. Por ejemplo. Esta está preciosísima. Y se siente una textura como de tipo piel de durazno. Así súper suave. También la tienen en lila. En un costo de 60 de mayoría. Por acá tienen vara de crisantemo en 60 pesos. Miren. 60 pesos. Recuerden que mayoría es a partir de 3 piezas. Lo tienen en estos colores bellísimos. Hermosísimos. Miren. Tienen lavanda artificial en 40 pesos. La tienen así. Se ve muy bonita. Por acá de este lado tenemos lo que es una magnolia. Magnolia. En 75 pesos. Miren. La tienen así en color blanco. Miren. Qué belleza de flor. Viene con estos como botoncitos de otra flor. Y esta cosita. Y la tienen también en este color. Me imagino que tienen más. Pero ahorita lo que veo son estos dos tonos. Por acá tienen crisantemo en 35 de mayoreo también. Este es diferente. Miren. Este es un modelo a lo que yo alcanzo a apreciar. Y ese es otro. Porque este estoy viendo que tiene. Miren. Como en pico. Y esto solamente es como que así. Como que así. Hacia arriba. No sé cómo explicarlo. Pero hacia arriba. Y los colores bien bellos. Y el precio pues sí cambia. Miren. Por ejemplo. Este está en 35. El anterior estaba en 60 de mayoreo. Pero pues aún así siento que está bien. Vas a encontrar precios desde lo más económico. Hasta para presupuestos más elevados también. Miren. Por ejemplo. Esta preciosísima. Que se llama Magnolia. Igual. Está en 60 de mayoreo. Miren. Tienen en rosita. Tienen así como blanquito. Lila. Muy bonitos los colores que tienen por acá. Vara de Dalia. Tenemos de este lado. En 40 pesos. Que es esta. La tienen así. Miren. En rojo. Rojo quemado. Blanco. Amarillo. En rosita. Esta que es como combinada. Miren. Y de este lado tenemos. Las hortensias. En 30 pesos de mayoreo. Miren. Pues hay. Lila. Rosa. Un rosa más fuerte. De blanco. Y azul. Miren. Esta está muy bellísima. Como para unos arreglos de algún bautizo. De un beige shower. Miren. Que belleza. Y así viene la varita. Miren. Para que vean. Aquí hay una afuera. Así te viene la varita. Está muy bonita. Por 30 pesos. Creo que está súper bien. Por acá tienen también vara de jasmín. En 60 pesos. De mayoreo. Igual. Miren. Varios colores. Lila. Morado. Blanco. Rosa. Clarito. Vara de flores. De 20 pesos. De mayoreo. Esta no dice el nombre. Solamente dice vara de flores. Pero viene así. Miren. Viene así. Viene en azul. En anaranjado. Y como en cafecito. Flores fénix. Dice por acá. 50 pesos. Miren. 50 pesos. Crisantemos. 45 pesos. Por acá tienen. Miren. Estas preciosuras. Que es una vara de cerezo. En 20 pesos. Te viene la varita. Miren. Así viene la varita. 20 pesitos. Creo que está muy bien. Está bien bonita. Y la tienen en varios colores. La tienen en rojo. En blanco. Rosa. Amarillo. Y bueno. Bastantes tonos. Por acá tienen. Estas también. Hortensias. En 65 pesos. De mayoreo. Igual. En varios colores. Miren. Qué belleza. De florecitas. El material. Muy buena calidad. Estas también. Son peonias. En 35 pesos. Miren. Están preciosísimas. Tienen colores. Muy bellos. Y las peonias. Les digo que esas. Las buscan mucho. De hecho. Tengo una clientita. Que cuando me hacía. Este encargos. Me encargaba mucho. Peonias. Para sus detalles. Y luego me mostraba. Cómo le quedaban. Y le quedaban bien bellos. Bien bien bellos. Y este. Estas son. Más grandes. De las que ya me encargaba. Están preciosísimas. Vara floral. 25 de mayoreo. Miren. La tienen en rojo. Rosita. Miren. Así como más blanquita. Quiero ver cómo viene la vara. Miren. A ver. Vamos a ver. Ah. Ok. Miren. Esta por ejemplo. Viene así. Esta varita. En 25 pesitos. Miren. 25 pesitos. Está bien bonita. Muy. Bien hechicita. Muy. Muy bonita. Por 25 pesitos. Para tus arreglos. Para tu florito de la mesa. Que ya no esté vacío. Y por acá. ¿Qué más tenemos arriba? En la parte de arriba. Miren. Vara de cerezo. Y también por acá. Dice vara de flores. Son diferentes. Estas de aquí. Están en 30 pesos. De mayoreo. Y la de acá. Está en 50. La blanca. Porque es más grande. Bien. Y es este. Se parecen. Pero no son iguales. Miren. Por ejemplo. Esta viene así. Y estas vienen así. Están preciosas. Peonia. Grande. En 60 de mayoreo. Igual los colores. Están bien bellos. Miren. Pero vean. Esta peonia. Vean. Esta enorme peonia. Como viene. Viene así. Viene el tallo. Y viene la florecita. Enorme. Enorme. A lo mejor aquí en cámara. No se alcanza a apreciar el tamaño. Bien de las florecitas. Pero pues. Traten de venir a visitarlos. Juzguen ustedes mismos. La calidad. Y el precio de estos productos. Porque. A mí en lo personal. Sí me. Sí me están gustando. Y los precios. La verdad es que no se me hacen nada caros. Y la variedad es enorme. Miren. Por acá. Más bala de cerezo. En 35. Y vean. Así es como viene la varita. Yo he visto estas. Por ejemplo. Estas florecitas. Que les ponen como en una macetita. Que les ponen piedritas abajo. Hasta lucecitas. Les ponen. Y ya te venden el arreglo carísimo. Y aquí ya puedes venir y hacer tu propio arreglo. Miren. Acá tienen una flor. Que se llama lili. O lili. No sé cómo se diga. Viene así. En 50 pesos. Es enorme. La vara. Es enorme. Y la tienen en este color. Bellísimo. Por acá también tienen vara de clematis. Dice aquí. En 55 pesos. Y la tienen en varios colores. Miren. La tienen en rosa. En blanco. En color durazno. Y está. Bellísimo. Vamos a ver cómo viene una varita de estas. Acá miren. Ay miren. Así viene la varita. Miren qué bella. Viene así. 55 pesos. Y la mercancía que agarren. Miren. Aquí trae su código. 10 311. Que es el código que está aquí. Miren. 10 311. Y te tienes que llevar 3. Para que sea mayoreo del mismo código. Por ejemplo. El color blanco. Viene también con el mismo código. Es decir. Que te puedes llevar las 3 surtidas. Te puedes llevar por ejemplo. Una blanca. Una rosa. Y una color durazno. Y ya te juntas tu mayoreo. Y te llevas surtido en colores. O si las necesitas iguales. Pues igual. Si te vienes por una pieza. Pues te va a costar 65. Que la verdad. Tampoco no le sube mucho. Más o menos son. 10 pesos. 15 pesos. Dependiendo como que del producto. Por acá miren. Baras de peonia. En 50 de mayoreo. Esta es un poco más pequeña. Pero está preciosa. En rojo y en vino. Y por acá miren. Veo que tienen esta base. Que está en 330 de mayoreo. Que es esta base de aquí. Se me hace buen precio. Esto es de. Como de aluminio. Para que pongas ahí tus plantas. En la parte de abajo trae otra mía. Como para que pongas dos. Dos macetas. Miren. Esta preciosura de acá. Que esta la buscan muchísimo. Se llama miren. Costilla de Adán. Y esta planta es cara. Esta. Si la quieres así natural. Es cara. Difícil de conservar. Hasta donde se. Y miren. Aquí te van a costar 750. Viene creo que así. Ahorita preguntamos. Si es por toda la maceta. O viene una vara. Pero estoy segura. Que debe ser por toda la. Toda la macetita. ¿No? Para que ya lo tengas. Como que así en escrita. La calidad está muy buena. Miren. Por ejemplo. La hoja. Así viene en la parte de atrás. Y en la parte de enfrente. Pues viene así. Está súper bien. Ahorita preguntamos. Cómo viene esa. Tienen también la nubecita. Miren. En 25 pesitos. La nubecita. Por acá tienen mucha vara otoñal. De 40 pesos. Que viene también así. En estos colores. Tienen girasol de colores. Miren. En morado. Rosa. En amarillito. Así como vintage. Muy bonito. 25 pesos. De mayor. Pero vean esta belleza. Miren. Qué bonito es. Por acá tienen las varas de tulipanes. Que los tulipanes. También ahorita están con todo. En 40 pesos. De mayor. Creo que ahí se alcanza a apreciar. Tienen en varios colores. Hay rojo. Hay blanco. Amarillo. Color. Como coralito. Tienen por acá esta. Que se llama. Sinia. En 35 de mayor. Viene así la ranita. Con varios colores. Con varios colores. Miren. Es una planta muy chiquita. Y muy bonita. La tienen así. En estas tonalidades. Por acá la tienen. Vara de cerezo. De este lado. Tienen lo que son flores. Bueno. Flor enorme. Está en 80 de menudo. Y 50 mayor. Así viene la vara. Esta es una vara grande. Estos son para floreros. Muy grandes. Pero me comentaba. Por ejemplo. La chica. Que a veces. En las etiquetas. Vienen las medidas. Y los colores. En los que puedes encontrar. A lo mejor. Aquí no están todos. En la exhibición. Pero los puedes encontrar. En la etiqueta. Y ya te los pueden. Buscar. Si tienen en existencia. Y pues ya miren. Por ejemplo. Tienen el lirio. En 45 de mayoreo. Pero vean la calidad. Esto se siente. Como si fuera. Tercio pelado. Como tipo. Fome. Muy delgadito. Pero no. Es material. Así miren. Pues artificial. Y esto también miren. Esto es igual. Una vara grande. Miren. Viene así. Viene así la varita. La vara. 45 pesos. Igual vara de Alcatraz. 20 pesos. Que viene así. Miren. Por ejemplo. Esta si viene con la etiqueta. Como nos comentaba la chica. Miren. Este es el Alcatraz. Y me dice que aquí en la etiqueta. Viene la medida. De 13 centímetros. Por 80 centímetros. Y los colores. En los que la vas a encontrar. Y pues ya miren. Aquí viene por ejemplo. En la etiqueta. El código. Y puedes combinar. Si es el mismo código. Puedes combinar. Los colores. De las plantas. Miren. Por ejemplo. Este Alcatraz. Enorme. Está en 20 pesos. 20 pesos. De mayoreo. Por acá de este lado. Tienen las varas. De flor. En 25. Es este. Así miren. Viene así. Y lo mismo. Miren. Por ejemplo. Esta también trae aquí. La medida. De 76 centímetros. Por. Bueno. Nada más dice 76. Y vienen los colores. En los que encuentras. Las plantitas. Pero vean. La vara. Como viene. O sea. Viene así. Viene muy larga. Y viene así la varita. Y vienen varios colores. 25 pesos. Viene en rosa. En lila. Blanco. Y pues bueno. Ustedes ya están viendo aquí en pantalla. Los colores. En los que vienen las florecitas. Yo solamente les voy a mostrar. Como que el precio. Y para que ustedes sepan. Qué tipo de flores manejan aquí. Que esta por ejemplo. Es vara de jazmín. Miren. Por ejemplo. Miren. Esta viene así. Miren. Esta viene así. Y estos son los colores también. Los que vienen. Aquí están. Los que les mostraba. Hace rato. En una exhibición. Que este es como. Dice ahí. Paquete de rosas. 150. 150. Así. Así viene. Esperarla el paquete. 150. Y miren. Aquí viene la medida. Que nos decía. La chica. Que viene. De. 156. Centímetros. Está súper bien el precio. Porque estos. Tan solo. Tan solo así. Yo los he visto como en 1200. Ya. Ya incluye. Pues obviamente. Que el. Florero. Pero para que tú te hagas. Tu propio arreglo. O los vendas. 150. Está bien. Inclusive. También puedes vender. Como que las ramitas. Si te quieres dedicar a venta. Y también. Por ejemplo. Está. Esta otra vara. Que esta está igual. En 150. Pero vean. Como viene también. Súper. Súper llenita. De estas varitas. Como. Como tipo maderita. Y lo mismo. Aquí viene. Pues la etiquetita. Y los colores. Que la manejan. Están enormes. Están enormes. Tienen más varas. Miren. Por ejemplo. De orquídeas. De dahlias. En 45. Y en. Todas estas de aquí. Están en 45. Pero vean los precios. Están muy buenos. Para la calidad. Que manejan. Y tienen mucho surtido. De colores también. Miren. Por ejemplo. Acá tienen estas. Rosas rojas. Pero estas son grandotas. Estas están. En 70 mayoreo. Miren. Es como de este material. Así. Muy bonito. Vienen así. Vienen. Cuatro rosas grandes. Y un botón. En la parte. De arriba. Acá. Por ejemplo. Tienen más florecitas. De 150. De estas. Para maceta. O florero enorme. Y tienen. Más modelos. Vienen por ejemplo. Esta vale. 130. Que viene así. 130. Este es otro tipo de florecita. Igual en 130. Y tienen paquetes. De tulipán. En 100. Vamos a ver. 130. Los tulipanes. Miren. Pero están enormes. De hecho. Por allá. Miren. Tienen mucha exhibición. También. De flores. Que están en la parte. Pues de acá. De abajo. De la. De la. Tienda. Pero están enormes. Enormes. Acá. Tienen rosa. De 5 botones. En 65. De mayoreo. Igual. Son diferente material. Y diferentes tamaños. Miren. Por ejemplo. Esta viene así. Y es diferente a esa. Esa. Está todavía más grande. Acá. Tienen estas otras. De 50 pesos. Miren. Que belleza. De flor. Y miren. El botoncito. Precioso. La tienen en rojo. En blanco. Rosa. Y bueno. Muchos colores. Muy bonitos. Y todas estas son baras. Todas. Todas estas son baras. De rosas. Miren. Esta por ejemplo. Está en 40 pesos. Y esta pues es una rosa más chica. Miren. Acá arriba más. Miren. Paquetes de rosas. En 130. Ahí dice que es. De. No. Creo que tenía. Pensé que tenía la medida. Pero no. Miren. Más rosas. Tienen también girasoles. Aquí están los girasoles. En 120. No lo puedo creer chicas. Con los precios de esta tienda. Vengan a visitarlos. No olviden mencionar. Que vienen de parte de Nayeché. Para que podamos hacer un segundo recorrido. Por esta tienda. Y les muestre todas las bellezas. A lo mejor ya con. Más especificación. O con diferentes cosas. Que les vayan llegando al momento. Miren. Esta vara de girasol enorme. Tiene un costo de 30 pesos. 30 pesos. Esta belleza de girasol. Y esta enorme. También estas que son. De 30 pesos. No sé cómo se llama la flor. Pero dice 30 pesos. La vara. Y la vara viene así. Miren. Así. Vienen de varios colorcitos también. Por este lado tienen esta decoración. Miren. Para que alcancen a apreciar. Dice decoración. Medida de 50 centímetros. Y no sé para qué sirve. Ahorita vamos a preguntar a la chica. No sé qué arreglos hagan con estas bellezas. Pero es como miren. De este material. Así como. No sé. Para ese tejido. Y aquí viene pues. La medida de. De 50 centímetros. Tiene un costo de 115 de mayoreo. Y acá hay otro. Miren. Este está en 110 de mayoreo. Recuerden que el mayoreo. Es a partir de tres piezas. Entonces está súper bien. Por acá hay otra medida más chica. Este es de 75 pesos. De este lado. Aquí me comenta la chica. Es que una chica aquí en la tienda me comenta. Nada más que ahorita están como acomodando mercancía y todo eso. Que manejan. Por varas. Por ramos. Y también. Maceta. Ok. Para que lo tengan en cuenta. Y me dijo que dan un precio especial para mayoristas. Para que chequen. Si compras por caja. Te van a hacer un descuento del 10%. Pero pues ya es por caja. Y por bulto. Depende de tu compra. Pues ya te van a mejorar el precio. Pero la verdad es que aún así los precios. Sí están bastante buenos. Por ejemplo. Estos de aquí me dices que estos ya son como ramitos. ¿Verdad? ¿Toda esta sección de aquí hasta allá son ramitos? Ok. Miren. Para que chequen. La diferencia de allá de las ramitas. Con los ramos. Estos son los ramos. Miren. Viene así. La colita. Y viene pues varias florecitas. Miren. Este ramito por ejemplo. Que está aquí. Miren. Lo tienen en morado. En rosa. En blanco. Y aquí está el precio que ya se cayó. Vamos a ponerlo. Está en 45 pesos. De hecho. Aquí tienen la exhibición. Para que no desacomodemos pues las florecitas allá. Aquí tienen varias en la exhibición. Para que veas. Como vienen ya las florecitas. Se me hace muy buen precio. Y lo que alcanzo a apreciar. Que son como 12 rositas. Entonces está muy bien. Miren. Por ejemplo. Esta que es nube de colores. Este ramito está en 15 pesos. De mayoreo. Por acá tienen esta flor. De aquí. En 20 de mayoreo. Todos estos que les voy a mostrar. Son ramos. Lo que vimos al inicio. Son varas. Estos ya son ramos. Miren. Por acá tienen igual otro ramito. En 25 de rosas. Estas ya son pues obviamente más chiquitas. Más sencillitas. Aquí lo pueden notar. Pero pues siento que está bien. Tienes para elegir. Tanto para presupuestos. De menor costo. Como de mayor costo. Y calidad. También. Esa es una gran ventaja. Si te dedicas a este ámbito. Porque tienes para todos tus clientes. Miren. Este es otro ramito. Que viene así. En 25 pesos. Hay más colores. Hortensia y lavanda. Miren. Que son este ramito. Que está aquí. Muy bello. En 40 pesos. Y aquí están todos los colores. Están bien padres. Miren. Te viene así. Te viene así. Te viene así. Con tipo. Más floristas abajo. Y lo de arriba. Se me hace buena calidad. Miren. Que belleza. Tienen también girasol. El ramito. Miren. Tienen girasol. El ramito viene con 3. Con 3 girasoles. Miren. Que bellos. Están en 40 pesos. 40 pesos. Y está súper bien. Me están encantando los productos de esta tienda. Miren. Por ejemplo. Acá tienen flores. El ramito. Así viene. 20. No. 15 de mayoreo. 20. Si vienes por uno. Y 15 de mayoreo. Tienen estos otros de acá. En 15 de mayoreo. Hay varios colores. Tienen por acá. Estas de acá. En 15. 20 pesos. Este de aquí. Que es este. Girasol. Ramo. Ramo de margarita. En 30 pesos. Miren. Aquí pueden apreciar la belleza. Tienen también por acá. Estos ramos. De 10 pesos. Miren. Desde 10 pesos. No hombre. No no no. Tienen cosas preciosas. En esta tienda chicas. Y chicos. También que nos vean. También saluditos. A toda la gente. Que nos hemos encontrado. Aquí en el centro. Ciudad de México. Y que se han acercado. A saludarme. Les mandamos muchos saludos. Y gracias por suscribirse al canal. Por regalarnos un like. Por mandarnos recomendaciones. También tengo gente. Que me ha escrito. Para decirme. Que quieren que graben tal tienda. Que les gustaría. Un video de tal cosa. Y pues andamos buscando proveedores. Para ustedes. Miren. Este ramo. De rosas. En 40 de mayoreo. Está bien bonito. Hay varios colores. Por acá tienen. Un ramito. Que se llama. Bola de flor. Y está en 40. Viene así. Miren. Aquí tienen la muestra. Viene con tallo largo. Y vienen así. Vienen 3. En el ramito. Por 40 pesos. Tienen varios colores. También. Crisantemos. En 80. De mayoreo. Miren. Este es un ramo. Bastante grande. Por eso el costo. Miren. Precioso. En varios colores. También tienen este. Vara de mandarina. Wow. Miren. Que bonitas. En 70 pesos. Trae 5 mandarinas. La vara. Y pues aquí hay flores. Miren. 15 pesos. 30 pesos. Esta belleza de aquí. Hay para todos los presupuestos. Por acá tienen más ramitos de flores. De 10 pesos. Orquídeas. De 55 pesos. Miren. Esta viene ahí. Esta orquídea. De 55 pesos. Viene así. Vienen estas dos. En esta ramita. Tienen. Miren. Dalias. Desde 22 pesos. Tienen ramo de flor. En 35. Vean la belleza. Vean lo bonito de esta flor. En varios colores. Por acá tienen más. Este. Diferentes. Miren. Este por ejemplo. Que es un crisantemo. En 40 pesos. Viene así. Miren. El ramito. Inclusive. Viene amarrado. Y son. 5 florecitas. Pero están preciosas. En los colores. Colores bonitos. Por acá tienen. Miren. Miren. Más flor. En 25 pesos. Ahí está. Es igual. Flor gigante. Viene así. Miren. 25. Todos los precios. Que estoy mencionando. En el video. Son de mayoreo. Recuerden que hay precio especial. Para gente. Que es mayorista. Que va a comprar. Por varias cajas. Por bulto. Por rollo. A lo mejor. De algún. Este. De algún follaje. O algo así. Chequen el catálogo. En whatsapp. Ahí van a poder. Encontrar. Todos los productos. Que les estoy mostrando. Con toda la información. Miren. 30 pesos. Por acá. Tienen vara de yasmín. En 40. Y pues bueno. Les voy a mostrar. Casi la mayoría. De los productos. Pero. Si ustedes vienen. Déjenme en comentarios. Si les gustaría. Una segunda parte. Por este. Por esta tienda. Con este nuevo proveedor. Que está colaborando. Con nosotros. En el canal. Que es un proveedor nuevo. Aquí en Ciudad de México. Para el canal. Que está la verdad. Un poquito escondido. Porque yo no lo conocía. Pero tiene precios. Bien buenos. Miren por ejemplo. Estas. En 18 pesos. 18 pesos. Las florecitas. De acá. Aquí por ejemplo. Vienen dos ramitos. Miren los ramos de tulipán. Que belleza. 45 pesos. Tienen por acá. Este. Que es un anturio. En 50 pesos. Todas estas. Ya son más grandes. Miren. Rosas. 50 pesos. Cada una. Es enorme. El ramito. Viene así. Miren. Viene con tres rosas. Enormes. Y es de vara larga. Si lo quieres. Para un arreglo. Pues grande. O así. Ahí. Por acá. Miren. Me dicen. Que todo esto. Que les mostramos. De hortencias. Es nueva mercancía. Recién llegadito. En 80 pesos. El ramito. Miren. De hortencias. 30 pesos. La de acá. Y esta de acá. Que está igual. En 30 pesos. Miren. Vienen así. Los ramitos. Como están. De exhibición. Ahí ya tiramos. Ahí está. Miren. Rosas también. Ramito de rosas. De 25 pesos. Así vienen. Vara de flor. Que esta es una flor. Más grande. En 20 pesos. Miren. Así viene la varita. Y aquí están los colores. Miren. Clavel con follaje. En 35 pesos. Viene así. Como con esta telita. De adorno. Y viene así. Aquí también hay rosa. Y girasol chico. En 25. Y este. Que está en 20 pesos. Las rosas. En 35. Y pues miren. Apenas llevamos un pasillo. Y ya llevamos. Un buen video. Así que pues bueno. Déjenme en comentarios. Si les gustaría. Una segunda parte. Por esta tienda. Si les parecen buenos precios. Porque tienen cosas cuadrísimas. Miren. Por ejemplo. Aquí en este pasillo. Manejan todo lo que es. Como que macetitas. Miren. Como para algún este. No sé. Centro de mesa. Para decorar tu buró. Tu mesa de centro. Por ejemplo. Este que dice. Que es un costal de gerbera. 75 pesos. Y esto. Es como de plástico. Si esto es de plástico. Está bien padre. Hay de varios colores. Igual en la parte de arriba. Hay redondito. De varias flores de colores. Miren. Este es con dahlias. En 75. El de abajo es con gerberas. Tienen bonsai. En 25 pesos. Qué belleza. Miren. Viene así. El arbolito. El bonsai. Y lo puedes encontrar. En verde. En rosa. En lila. En morado. En anaranjado. Y con tonalidades. Aquí como blanquitas. En la parte de abajo. Vas a encontrar. Todo lo que son. Masetitas. Que veo que dice. Que son como que saldos. Y últimas piezas. Hay de varios precios. Tienen también. Estas que son. Hiedras. En 25 pesos. Viene la rámita. Miren. Viene así. Cuelgas tapa. A la parte de abajo. Aquí abajo. Tienen estas. Igual en 50. Miren. Tienen varias cositas. Por acá vamos a mostrar. Estas canastitas. Miren. Estas que me encantaron. Están bellísimas. Miren. Para algún evento. 75 de mayoreo. Viene la canastita. Estilo vintage. Con mucha florecita. Bien bella. Miren. Este es un modelo. Y este es otro modelo. Y traen diferentes florecitas. También miren. Ahí se pueden ver las flores. Igual en 75 pesos. Mayoreo. A partir de 3. Del mismo código. O una pieza. Te sube de 10 a 15 pesos. Acá hay otro modelo. También. Miren. Cuadrado. Redondo. Ovalado. Y con diferentes flores. Estos de aquí abajo. Por ejemplo. Están en 70 pesos. Este por ejemplo. Está en 95. De mayoreo. Pues pueden ver ahí. Estas macetas. Miren. También. De flores. Son chicas. Pero los modelos. Están bien bellos. Estas. Son de cerámica. Son de cerámica. Están en 25 pesos. De mayoreo. Cada una. Tanto así. Como en esta forma. Miren. Están bastante lindas. Tienen maceta de hortensias. En 80 pesos. De mayoreo. Miren. Viene así. Está bien bonita. Más macetas. En 50 pesos. Cada una. De mayoreo. Miren. 50. Tienen florero redondo. En 200. Esto. Todo esto. Es de cerámica. Tienen por ejemplo. Ese granote. De. 265. Y la medida. Es de 31. Por 13.5. Tienen florero de estos. En 165. Y 110. Tienen. Miren. De figuritas. De estas. De kawaii. 40 y 50 pesos. También. Este que me encantó. Está en 85 pesos. Viene la maceta. Y vienen. Las plantitas. Viene en esta hoja. Y en esa de allá. También. Se me hacen muy buenos precios. Yo no sé. Ustedes. Déjenme en comentarios. Qué les parece esta tienda. Y los precios. Porque. Pues bueno. Siento yo que está muy bien. 110 pesos. Miren. Esta belleza. Viene así. Y trae piedritas aquí. Viene así. Con este tipo de hojita. Y con este. Que es diferente. Ahí se alcanza. El apreciar. Viene también. La orquídea. Que me dice la chica. Que la buscan bastante. Miren. Orquídea. En 110 de mayo. Igual es la maceta. Con la flor. Para que ya nada más. Como que adornes la parte de abajo. O lo puedas poner. En alguna mesita. En alguna escribita. De tu oficina. Miren. En blanco. Tienen de varios colores. Y vamos a ver. Qué más árbol. Déjenme abrir la toma. Para que lo vean. Es un árbol grande. Es un árbol bastante. Bastante grande. Y este arbolito. Miren. Se llama árbol de bugambilias. Tiene un costo de 900 pesos de mayoreo. Y mide 1.50. Pero vean la flor. Qué bonita está. Por acá también miren. Tienen los tulipanes. En 65 de mayoreo. Y viene así como que el arreglito. Miren. Viene así en la parte de abajo. Y viene así. La parte de arriba. De este lado. En esta sección del centro. Tienen muchas flores. Y maceteros. Floreros. Y bueno. De todo. Miren. Todavía no llevamos ni una parte de la tienda. Cuando. Ya llevamos bastante grabando. Chicos. Tienen. Miren. Margaritas. En ramo. En 30 pesos. Que son esas amarillas que ven ahí. Tienen también por acá. Peonias. Ramo de peonia. En 65. Por la parte de abajo. Tienen bastantes ramitos. Miren. De 50. Por ejemplo. Este de 25. Se me hace bien bello. Miren. Y está. Grandecito. 25 pesos. Esta belleza. Miren la flor. Y la verdad es que las flores. No están maltratadas. Me ha tocado ver que en algunos. En algunos otros sitios. A veces te las dan maltratadas. Y aquí se ven muy bien. Muy bien. Acomodadas. Para que no se dañen. Miren. 25. Esta rosa. Rosa con hortensias. En 35. Que es la que está aquí. Camellia. Miren. Qué belleza está. Esta está bien bonita. Miren. Miren. Así. Camellia. 65 pesos. Por acá. 25 pesos. Esto crisante. Estas son chicas. Déjenme ver si aquí en la etiqueta puedo ver la manera. Así como me dijo la chica. Este por ejemplo. Miren. De flor. En. ¿Cuánto? 45. Miren. Por ejemplo. Aquí está la medida. Esto lo trae algunas etiquetas. No todas. Pero miren. Por ejemplo. Este mide 26 centímetros. Y aquí están los colores. En los que pueden venir. Pues. Las florecitas. De cada sección. Se me hace buen precio. Igual por la parte de acá arriba. Pues miren. Aquí tienen todos los ramitos. Desde 25. Estas de aquí. Están en 15 pesos. Las amarillas. 40 pesos. Estas de acá. Ramo de jasmine. En 20 pesos. Miren. 20 pesos. 35. Estas bellezas. De girasoles. En 35. Estos ya son ramos. Los que vimos en la sección anterior. Era pues. Una sola flor. Este ya es un ramo. Mira. Así viene el ramito. El ramito viene así. Con dos girasoles. Y con follaje en la parte de abajo. Diferentes colores. Rosa con crisantema. Miren. Así viene el ramito. 30 pesos. Una vara de rosas. En 20. Buket de hortensia. En 25. Miren que belleza. Esto está bien bonito. 25. Por acá. 23 pesos. De mayoreo. Ramo de girasoles. Miren. 40 pesos. Esta belleza. 40 pesos. Oigan. Se me hacen muy buenos precios. Y hasta me quiero llevar para armar. Varias flores. Hasta varios floreros. ¿No? Miren. Rosa con crisantema igual. 30 pesos. Pero vean el ramo. 40 pesos estos. 30 pesos estos de mayoreo. 10 pesos. Miren. 10 pesos de mayoreo. Qué belleza. Corran porque esto se va a acabar. Recuerden que luego cuando llegamos. Ya no hay lo que queremos. Entonces si estás en búsqueda de estos productos. Pues aprovechen. Miren. Por ejemplo. Estos están en 30 pesos. 30 pesitos. 30 pesos. No. Estas no son. Acá están. Miren. 30 pesos estas de aquí. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Miren. Aquí tienen bastantes. Como exhibiciones. Estas que son canastas de pared. En 50 pesos. De mayor. Miren. Aquí está la medida. De 25 por 17. Miren. Estos colores. 50 pesos. Tienen mini canasta. En 85. Ay. Ya tiene. 85. Miren. De mayoreo. Tiene como con un tipo de protección adentro. Como para que no se deforme. En 85. Mayoreo. Recuerden que son tres piezas. Esta es de aquí. En 50 pesos. Y por acá hay otro modelo de 80 pesos. En dos colores diferentes. Tienen por acá esta maceta de bambú. De 1.80 en 550 pesos. Viene así. Miren. Con los bambús. Muy bonitos. Y estas bellezas que son de. Piselando. Ok. Varita de mariposa en 15 pesos. Y 10 de mayoreo. Y viene así la vara. Miren. Viene así una vara. Una vara trae un pajarito y una mariposa. Y mide 69 centímetros. Y pues lo que varía en esto. Es el color del pajarito y de la mariposa. Este es otro modelo diferente. Este tiene un costo igual de 10 pesos y 15. Pero vean. Este es diferente. Viene así. La mariposita nada más. Pues hay más chicos. Pero para que se den una idea de los precios. Esto es lo que van a encontrar aquí en esta tienda. Recuerden por favor que si los visitan. No olviden mencionar que vienen de parte de Nayech. Miren. Con flores. Y con canacitas. Que venden en esta tienda. Puedes armar este tipo de arreglos. Miren. El árbol de orquídea está en 480. Bello. Mira. Canasta. Por ejemplo. La canastita está en 75. Solo la canasta. Y pues hay muchos modelos. Miren. Por ejemplo. 25. Todas estas de aquí. 25. 25. Por acá hay de 20 pesos. De 30 pesos estas de aquí. Todas estas son de 30. Hasta la parte de allá. Que ahorita me voy a acercar para que las vean. Miren. 30 pesos. 35 pesos. Árbol de orquídea. Igual 400. Miren. Por acá tienen más. Son diferentes. Este está igual en 400 de mayo. Y 420. Esta belleza de aquí. Este árbol de aquí. Está en. Palmela de viajero se lleva. 550. Así como la ven. Está bien bella. Por la parte de acá abajo. Hay mucho de 40. De 35. De 20. Bueno. Ahí alcanzan ustedes a apreciar. Vamos ahora con otra sección. Para que se den una idea. Es lo que van a encontrar en esta tienda. ¿Ok? Pero quiero mostrarles más cosas. Aparte de las flores. Bien. Manejan canastas de esas que son colgantes. En 60 pesos. Estas de aquí. 60 de mayo. Miren. Está bien buena la calidad. Tienen estas más grandes. En 80. Y estas en forma de cono. En 70 pesos. Miren. Viene así. Y así. Miren. Por acá hay más. En 50. Y en 40. 20 pesos. 30 pesos. Las de acá. 40. Miren. Miren. Este es un modelo diferente. En 30 pesos. Miren. Esta belleza. En 25 pesos. Y las de acá. Estas están en 40 pesitos. 60 pesos. Miren. Estas de varios. 13 botones. En 95 de mayo. Hay varios colores. De todo este tipo de cosas vas a encontrar en esa tienda. Miren. 45 de mayoreo los tapetitos. Y aquí traen la medida. Miren. De 30 centímetros. Vean qué belleza. Estos están hechos como de. Creo que es mecate. O no me acuerdo cómo se llama. No, no es mecate. Creo que es palma. Creo que es palma. Miren. 55 estas bellezas. Y son grosecitos. Este es. Este es de 30. 30. Por acá hay más. Miren. De 35 pesos. Este es más chiquito. Estos de acá son más chicos. 35. Todos estos de aquí. 35. Y tienen más grandes. También vienen de 60 pesos. Este tiene una medida de. 38. Creo. 36. Lo alcanzo a ver muy bien la medida. Pero miren. 60 de mayoreo. Muy bien hechos. De este lado tienen estas canastitas igual. En 95 de mayoreo. Estas son grandes. Y este es otro modelo. Creo que esta ya es. No sé si tengan más. Pero para que la vean igual. 125. Y bueno. Así como hay plantas. Miren. Por ejemplo. Tienen este árbol precioso. De bugambilias. En 1100. De menudeo. Y 900. De mayoreo. Tienen también todo lo que son. Como este tipo de flores más pequeñas. Como para complementar tus arreglos. Desde 20 pesos. Miren. 30 pesos. 25. 40. Las voy a mostrar acá para que las vean mejor. Son estas de aquí. Miren. Estas de aquí están en 22. Tienen hojas. Que es ramo de cingonio. Dice aquí. En 25 pesos. Miren la costilla de Adán. En 40 pesos. Es esta belleza que está aquí. Ramo de hojas. En 25. Y es hoja grande. La tienen en verde. Y la tienen en este color. Este que se llama. Seno de ciruela. En 15 pesos. Esto ya es como más para complementar tus detalles. Miren. Ramitos de tipturos. Dice ahí. 25 pesos. Ramo de hojas en 35. 25. 25 de mayoreo. 35 de menudo. Y 25 de mayoreo. Miren qué belleza. Por acá tienen estas en 18 pesos. De mayoreo. Miren. Tienen las cerezas. En 23 pesos. Ahí está. 23 pesitos. El ramito. Árbol de chiles. Miren. En 25 pesos. Qué bonito. Hojas de estas en 25 de mayoreo. Ok. Miren. 25 de mayoreo. Están súper bonitas. El lecho en 15 de mayoreo. Miren. Follaje verde. De estos están en 22 pesos. De mayoreo. Es que aquí hay dos precios. Pero este es follaje verde. Y este es otro precio. Follaje. Miren. En 16. Ya no hay. Aquí hay más. Miren. Hoja en 80. Este es más grande. Este es mucho más grande. Tienen por acá varios. Miren. Por ejemplo. Este es un colgante de girasol. Este está en 60. Viene así. Para que lo puedas colgar. Miren. Aquí trae como que la ramita. Y aquí ya queda colgando todo esto. 60 pesos. Se me hace muy buen precio. Tienen en ramo de flor. De follaje. En 50 de mayoreo. Miren. Miren. Viene así. 50 de mayoreo. Se me hace muy buen precio. Y hay varios. Todas estas se exigen de árboles. Hasta les checo los precios algunos para que los vean. Porque están bien bellos. Miren. Acá tienen más de bambú de diferentes medidas. Pero todos vienen así. Nada más para que llegues a colocarlos en alguna maceta. Y el árbol de bambú. Miren. Aquí están las medidas. De 2.1 metros. 65 de mayoreo. De 1.8 metros. 55 de mayoreo. Y el más pequeño que es de 1.5 en 40 de mayoreo. Que viene así. Déjenme checar si es por ramo o como. Es más. De una pregunta. ¿Estos cómo vienen? 40 cada uno. Cada varita. Ok. Ok. Gracias. Miren. Está súper bien. Ok. Miren. Acá tienen ramos con 12 piezas. De estas hojas. En 155. Son hojas otoñales. Así muy bonitas. Tienen esta otra. Que está en 60 pesos de mayoreo. Miren. Viene así. Está muy bonita. 60 pesos de mayoreo. Y dice hoja docena. Creo que así se llama. Ah. Ok. Miren. Aquí dice. La venta de estos artículos es por docena. O sea que la docena de hojas me va a costar 60 pesos. Vamos a checar. Así es por. Es que no lo entiendo. Es que te da verdad que nos expliquen porque si está. Este. Difícil. ¿No? Así que aquí no lo entiendo. Pues. Este por ejemplo que es el ramito en 55. Pues sí. Porque nada más es el ramito que viene aquí. Por 55 pesos. Y es que están acomodando mercancía nueva los chicos de la tienda. Por eso están este. Ocupadillos. Pero miren. Vienen en 65 pesos. 50 pesos. Todo esto es de mayoreo. Pero para que vean. El precio y el tamaño. Aquí están más. Colgantes de colores en 60 de menudeo. Y 40 de mayoreo. Vienen de varios colores. Miren. Por ejemplo esta. 90 de mayoreo. Viene así en el sobrecito. Me explicaban así en la bolsita. Cada bolsita trae 12 plantitas de estas. Y ya si te llevas a partir de 3 paquetitos. Que ya serían 3 docenas. Pues ya te queda en 90 de mayoreo. Si te llevas una docena. En 110 de mayoreo. Entonces está bien. Está muy padre. Aquí dice. Pues que la docena. Vienen todas iguales. Obviamente. Porque el paquetito ya viene así armado. Pero vamos a checar. Creo que todas son el mismo código. Y creo que sí puedes combinar. Pero si tu idea es llenar una pared con este tipo de flores. Pues todas tienen que ser iguales. Entonces. Sí o sí te conviene el precio. Por acá tienen este otro. Diferente modelo. Igual. Este dice que está en 60 de menudo. Y 40 de mayoreo. Este sí viene así. Viene por un solo colgante. Y aquí están los precios. Y las flores. Para que ustedes chequen. Bien. Colgante de hojas. 150 menudeo. O sea. Un colgante. Si te llevas a partir de 3 colgantes. 95. Recuerden que mayoreo son 3 piezas del mismo código. Tienen también hojas de aquí. Miren. Lengua de suegra. En 60 de mayoreo. Eso me da una pregunta. Otra vez yo. Las hojas de aquí. Me dijiste que estas solo son por docena. ¿Verdad? Sí. O sea. Por ejemplo. Esta etiqueta que dice aquí. 70 de menudeo. Es 70 pesos la docena. Y ya si me llevo por 3 docenas. Me queda en 60 pesos cada docena. Ok. Y lo mismo con las de acá. Solo de. De estas. Ajá. Y esta solamente viene un colgante así por. De 3 bancas. Ajá. Así como estas de aquí, ¿no? Ajá. En. ¿Qué? 40 de mayoreo. ¿Y estas traen el mismo código? ¿Que se pueden combinar? ¿O solamente es un color? No. Es por código. Por código. Cada código, por ejemplo, de estas ruedas. Trae 4 colores. Aquellas 4 colores. Pero por el momento solo. Solo los que están en existencia. Ok. Muchas gracias. Sí, por favor. Miren. Acá hay más. Hoja de uva. Hoja verde. ¿Qué es esta? 15 pesos de mayoreo cada una. Viene así como está aquí las lejitas, chicas. Miren. Bueno. Para la hojita te cuesta 15 pesitos. Ahora acá tienen más. Miren. Hoja doble. En 55. Todo esto está bien padre. Miren. La verdad es que está muy bueno. Tienen por acá más colgantes de hojas. De diferentes. En 60 de mayoreo. Por ejemplo, esa de flor amarilla en 85. Y hay varios colores. 85. Todas estas de aquí. Esta, por ejemplo, de aquí. Está en 60. Tienen por acá esta monstera. En 80. Miren. Tiene así. Tienen por acá esta en 40. Pues hay varias. Miren. Todo esto es hoja colgante. Y ahí en el video se alcanza a apreciar pues el precio para que ustedes chequen tanto menudeo como mayoreo. Y les convenga hacer sus compras por acá. Miren. Les voy a dar un recorrido para que ustedes chequen los precios. Porque como les comento, la tienda pues sí es bastante, bastante grande. Tiene cosas muy buenas. Y muy surtidas y sobre todo pues muy bien exhibidas. Miren. Ahí alcanzan a ver los precios y bueno, pues también las florecitas. Por ejemplo, 35 pesos. Por acá tienen de 20. Por acá tienen de 20. Tienen de 20 colgantes. Desde 20 pesos. Vienen así, miren. Así es como te viene el colgante. Este es un colgante, miren. Este es un colgante solo 20 pesos. 20 pesos, chicas. Qué brato. Tienen por acá estas bellezas de fruta mixta. Mixta dice aquí.